Música Yo no le pido a mí Que el engaño no me sea indiferente Que un traidor juegue más que unos cuantos Que esos cuantos no lo olviden fácilmente Solo me pido a Dios Que lo injusto no es indiferente Desautado está el que tiene que matarse A vivir una cultura diferente Solo te pido a Dios Que el engaño no me sea indiferente Es un monstruo grande y piso fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y piso fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y piso fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Música 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 Música